Y bueno, para los fieles católicos, el vivir esta Semana Santa es todo un reto, ya que en cada hogar, según lo señala la Iglesia, se pueden vivir los ministerios de esta Semana Santa. La Semana Santa de este 2020 se está viviendo de una manera muy diferente a la acostumbrada. Y es que en las iglesias católicas, las celebraciones propias de la temporada se realizan de manera privada y se transmiten a través de redes sociales y medios de comunicación como Televisa Veracruz. Ante estos momentos, se hace un llamado a la feligresía a vivir ese tiempo en familia y en oración. El Viacrucis, por ejemplo, en los hogares puedan también meditar el Rosario de la Santísima Virgen, porque no va a haber procesión del silencio y no va a haber tampoco Viacrucis en las calles. Pero se puede vivir en la casa y eso significa que las casas se están convirtiendo como en iglesias domésticas, donde se celebra la fe, se escucha la palabra. Se celebran los sacramentos y eso es también una bendición. Recordó que todas las iglesias se encuentran abiertas, pero se pide a la comunidad católica que si acuden lo hagan tomando las medidas sanitarias que ya se han anunciado a nivel internacional. Son un lugar sagrado donde las personas asisten a hacer su oración, a hacer su visita al sagrario y por lo tanto esa fue la indicación del arzobispado de que se mantuvieran abiertas, excepto cuando hay alguna celebración que son celebraciones privadas. Y por supuesto en las iglesias se está cuidando que haya, por ejemplo, limpieza, que se esté haciendo continuamente el templo, pues para evitar algún contagio. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.